Buenos amigos, bienvenidos a un vídeo más de Batallando con los Grandes, aquí con su amigo Río CR. El día de hoy no les traigo un vídeo convencional, bueno, sí lo es, es para la serie de Batallando con los Grandes, en el cual nos enfrentamos a un jugador denominado Grande, entre comillas, ya que es un youtuber, pero no le quita el mérito ya que el sujeto ha estado arriba de las 6.400 copas con su cuenta principal, así como que forma parte, al parecer, del competitivo de Azurro Garmi, entonces es un jugador que manos tiene y pues es reconocido en la comunidad, así que en un momento les enseño la repetición, no sin antes ver primero el perfil del jugador, que como verán, 6.460 copas ha estado en campeones definitivos el men, 260.000 cartas ganadas en desafío y casi 8.000 en ladder, perdón, en torneos. Este mazo que trae ahorita no es el que traía contra mí, de hecho es un lindo mazo no skill, que me hubiera hecho un fuerte counter a el mío si hubiera tenido este. El que tenía seguía siendo un hard counter por el rocket, por el mortero que simplemente tenía que tirarlo de manera defensiva y cualquiera de sus otras tres cartas hacía lo suyo, yo no cuento con flechas para esa horda, era un match complicado, pero en vez de hacer tanto pedo, mejor continuemos a ver la partida y espero que el audio se escuche bien. Comenzamos. Aquí como pueden ver, él empieza con mortero en la mano, y yo afortunadamente cuento con mi golem de hielo para mantenerlo suficientemente distraído a un posible mortero. Aquí el match va comenzando, tiramos el seminario para que termine de distraer al mortero y como podemos ver, no salimos tan dañados. Aquí tiro el mini P.E.K.K.A atrasito, lo más pegado que pude a la torre, ya que ya lo había tirado antes y a fin de cuentas me iba a pegar el montapuercos. Pero ahí lo que yo estaba intentando hacer era que el mini P.E.K.K.A. no se volteara a golpear a uno de esos duendes. Ese, no es un bug como tal, pero ese cambio de target, a pesar de que estás al lado del mini P.E.K.K.A., perdón, del montapuerco, es muy molesto y te puede llegar a dificultar bastante una partida. Ahí usa un mortero defensivo, yo pienso que es mi oportunidad. Tiro globo acompañado de minero, tiro mis bellos bats, pero cuando me da el tiempo de tener la descarga no es suficiente. Como pueden ver, él me puede defender relativamente fácil, en dado caso de que yo intente hacer un push fuerte, él simplemente puede tirar el puro rocket y con eso ya está del otro lado. A estas alturas de la partida ya debe de haber notado que nosotros no tenemos lo que viene siendo un tronco, pero no hay ningún problema. Seguimos la batalla normal. Aquí cargamos el Ixir, al menos yo. Él ya está ciclando de nuevo. Aquí para evitar lo mayor que pueda de ese mortero, tiro el globo y lo acompaño con una pandilla para que siga distrayendo a ese mortero y que no nos llevemos ningún impacto. Aquí desafortunadamente tiene unos buenos duendes de lanza, lo que hace que no lleguemos a impactar a la torre. Mi Nipeta defensivo muy bueno, solamente permite un golpe. Y me parece que aquí es cuando empieza lo interesante. Aquí me parece que es cuando empezamos a generar daño. Tiramos un ataque agresivo de globo con golem de hielo, tira el rocket para defender. Ahí un poquito de mala suerte. De haber tirado mejor la descarga o saberse lo tirado a los duendes de lanza que los tiró después, pudimos haber defendido. Eso lo que acabo de hacer es lo que yo les digo. Si no hubiera tirado ese golem de hielo, probablemente mi Nipeta se hubiera volteado. Aquí hago un muy buen split push. No está muy seguro de cómo defender al compañero. Y aquí, eso que le pasó fue por desidia. Fue por desidia. Lo que nosotros logramos fue que él no tuviera una idea clara de cómo defender a ambos lados. Y cómo terminaron sus torres, una en 600 y la otra en 225. No cabe duda que T1 solo hay uno y eso nunca va a cambiar. Aquí tiramos el perro de dinero con el zap, intentando predecir unos posibles duendes de lanza o pandilla. Y aquí, al final, él intenta atacarnos con todo por el otro lado. Yo no tenía otra oportunidad. Era eso o eso. Pero él desaprovechó la otra línea. Perdón, no desaprovechó. Él dejó que llegara mi golem de hielo junto a los duendes de lanza. Y eso finiquitó la partida. Amigos, por si quieren estar checando constantemente mi perfil. Aquí tienen el hashtag. Es hashtag QW8VVACA, C de CASA y Q de QUEEN. Y pues nada, amigos. Quedan 25 días de temporada. Ahorita estoy 50 copas abajo de mi récord actual. Y pues a ver qué sucede, a ver qué sucede. Hay muy buenas partidas con pura gente al máximo, ya saben. Pero pues aquí andamos ahí peleando a ver qué se puede llegar a hacer contra ellos. Agradezco mucho el tiempo. Y pues nada, cualquier cosa. Ya saben, mis redes sociales. Igual que mi Twitter. Que aquí se los voy a escribir rapidito. Es César Ríos. Si me quieren pasar a seguir, de repente publico cosas interesantes. Gracias. 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 Gracias.